Ay, caballero, miren cómo estoy. Ay, qué difícil es la vida. ¡Padrino! Hombre, monquito. Aquí ven, padrino. Oiga, la verdad, don Aspecto, usted ha sido el padrino más decente de todos los padrinos que yo he tenido. Es que usted es un caballero de mitad, verdad. ¿Y el santiaguero? Es un... ¡Mira cómo veo! ¡Mira, padrino! ¿Me entiendes, churro? No, el día que almuerzo no como. Y hay días que guardo el turno completo. Pero por lo que veo, sí que tiene fuerza para aguantar bien esa gata de churro. Aguanto de la hambre, padrino. Así que míralo. Mira, vamos a hacer una cosa. Ven luego por casa, ¿sabes dónde es? ¡Claro que sé dónde es! A la hora de la comida estoy ahí con un solo hombre. ¡Ah, pero eso sí! Como un solo hombre, no me vayas a llevar más invitados. ¿A quién voy a llevar, bueno Aspecto? La mulata se me fue con el gallego ese, la mueblería. Pero es que ese gallego es más rico que tú. ¡Era! Está quebrado. Desde que Madrina se juntó con el julio ese, no cambia los muebles, dice que está ahí, medio arruinado. Eso es mentira, monguito. Él siempre hará más negocio que tú. ¿Sí? ¿No crees? Pero, ¿sabes qué? Mirándolo bien, de trabajo a trabajo, vos mejor. ¡Ah! Bueno, ya tú sabes. Ven luego por casa. ¡Claro que sí, padrino! Ay, cabrero, lo que es tener educación, ¿eh? Mira eso. ¿Quién me lo iba a decir? Así es la vida. A pesar de todo, bueno. Ay, Dios mío. Ojalá que pagamos rápido nuestra situación, que se ha caído de la crisis. ¡Pues, uy! ¡Ay! Cuántos recuerdos me ha traído este puñado, señor. La pasión que lleva dentro el corazón Enciende en mi alma La llave del amor La llave del amor La llave del amor Dame la glacia de volver a vivir ¡Al vivir! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!